1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Ya po, carniga, deja tomarlo. Gatorade. Ahí estás. Hola. Hola. ¿Vienes tú? Buena. ¿Viniste con la diversera ahora? Sí, no. Claro, si cortó la cadena, quiero dejarla parada. Ah, la dejaste ahí no va? Sí, la dejé en la casa. ¿Vamos a Colve? Sí. Ya, haz lo tuyo. Oye, 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 oye. Buena cabrón. Hola. Mira, un buen que anda sin asiento. Buenas. 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 Buenas de gratis. ¿Cómo estás? ¿Y ustedes cómo están? Bien. Bajándole peso en la NAE. Por lo menos no anda con... No anda con la pura tija. No anda con la tija que me tiene una raja. ¿Por qué te fuiste para allá? ¿Ah? ¿Por qué te fuiste para la derecha? ¿Por qué te fuiste para allá? No. ¿Ya vamos? Vamos. Yo, con sus conductas... Sonido de política. Se following. Te fíjéntame. I �ращvo laрокide. Con tuias. Gente, el espacio en lasagnas mascotas. Olémos Número ahora. En la que Zuga tiene barri Cookie, signature negra. Me ayudó la cuchar�, ¿Viste? ¿Viste? La tri, la tri, la tri. ¡Vamos! ¿Garnica? ¿Alejandro? Después de 100 años. ¡Eso! ¿Cómo creció tan rápido los árboles? Hace 5 años no había nada. Y ahora creció todo, ¿no? Oh, Martín, primera vez el cortado. Buena, buena. ¡Buena, Martín! Oye, si te iba a pasar una cámara buena. ¿Qué pasó, Papi Ricky? Puta mar ese. Se me descontrolaron. Le dieron droga a la llama. Le grabaron haciendo maricón. Así que eso, vamos a ver cómo está la colve 5 años después de la última vez que lo grabé. Ha pasado por hartas modificaciones, como una vez que lo pelaban. En el 2017 la pelaron y ahora los árboles crecieron. No entiendo cómo crecieron tan rápido. Pero está seca. Pero la colve te puedo decir que está igual que hace 6 años. La colve es la ola. Sí, la colve. La colve es mítica. ¿Aquí nacieron cuántos...? ¿Y siguen naciendo? Siguen naciendo riders. Por lo que sé, la colve está desde el 2008. ¿2008? Puede quema, pero ahí no estoy seguro. ¿Hay registro gráfico del 2008? Del 2010 creo que sí. ¿O de ahora? Sí, ahí te lo muestro. Me toca a mí. Ah, me falta soltarme más, bueno. Tengo un poquito de tiza. Vamos a probar la línea del juego. No, no llego. No, no me acomodo. No, no me acomodo. No, no, no. Ya nada más. Voy a ir apurando. Ya, apúrame nomás. Ya, apúrame nomás. ¡Está, está, está! Me gusta el agua, ah. Aquí estamos entrevistando a Lucha después de su caída. ¡Feliz! ¡Mucho! ¡Oh, guay! ¡Mucho! ¡Oh, guay! ¡Mucho! 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 ¡No, fomentaron la cura! ¡Sí, Martín San! ¡No somos marihuana! ¡Solo que nosotras cocas! ¿Y acá, Luchito? ¡Mucho! 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 Y ahora viene la última parte de la pista Está llena de murras, hay que limpiar Ah, una murra Bien, hasta acá de chucha no pasa nada, me da rollo Ya, esto sigo Ok Muy bien K entrepreneurship Deja ver Trabajo 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 vamos a darle vamos a darle